¿Cómo podemos explicarnos que en una localidad de 4 o 5 mil habitantes puedan tener una asistencia de 11 o 12 mil gentes? ¿Qué hace sufrir a mi vida? Una lágrima y un recuerdo, te por vida llevaré, por tu culpa traicioné, bella y falsía mujer. ¿Qué hace sufrir a mi vida?